Estas 5 claves te hacen inolvidable para que ahora sea la otra persona la que desee estar contigo, te extrañe y te busque. Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que esté dejando de lado eso que no queréis. Y lo más importante, espero que os esté llamando de cada día un poquito más, porque ahí está la clave de todo. De no tener que estar ni esperando ni necesitando y ya por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Me encuentro retransmitiendo desde aquí, desde mi canal de YouTube María Torremoro, así que aprovecho para daros las gracias de corazón a todos los que me estáis viendo ahora, a todos los que me veréis después y todos los que os vais uniendo nuevo y nueva a mi canal. Os suscribís y activáis la campanita para no perderse nada. Mira, os decía que en el vídeo de hoy os voy a compartir estas 5 claves superpoderosas que te convierten en una persona inolvidable. No sé si a ti te habrá pasado, si está en este vídeo, muy probable que sí, como a mí en el pasado, ¿no? Que te enamoras hasta las trancas de alguien, que dejas de ser tú, que intentas agradar a la otra persona, que entregas todo de ti y que resulta que la otra persona, tú la entregas todo, 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 todo tu mundo gira en torno a la otra persona porque crees que dando mucho, amando mucho, te van a querer más y ves que la otra persona de cada vez te presta menos atención, al principio no era así, pero de cada vez como que se va distanciando, se aleja, incluso se termina la relación y tú dices, pero María, como me decís cuando venía a las sesiones privadas, pero ¿cómo me puede haber pasado esto si lo he entregado todo, no? Y os comprendo tanto porque yo también era así en el pasado, ¿no? Y es que no tenía en cuenta estas 5 claves que hoy os voy a compartir para que vosotros lo reflexionéis, lo apliquéis y veáis esos cambios. Mira, en ningún vídeo mío hablo de hacer manipulación, ni jueguecitos, ni nada de eso, estas claves tienen que ver contigo, con cómo tú eres, cómo tú te comportas, ¿no? Con recuperar ese amor por ti, esa dignidad y darte tu lugar. Lo primero de todo que te hace inolvidable es tu autenticidad. Cuando tú eres auténtico, tú estás con esa persona, pero no para agradar a esa persona, no dejas de ser tú como a ti te gusta ser y tú me estás entendiendo. Cuando tú te has enamorado algunas veces, empiezas a comportarte como la otra persona, a que te gusten las cosas de la otra persona aunque a ti no te gustan, a comer como la otra persona aunque a ti no te guste, a tener las aficiones de la otra persona aunque a ti no te guste, ¿no? Y sí que es verdad que en algunos casos hay que ceder, ¿no? La pareja cede y tú cedes, ¿no? Pero no puedes dejar de ser tú, no puedes dejar de ser tú auténtico como a ti te gusta ser, como a ti te gusta vestir esos sueños que tú tienes, esas aficiones. No puedes olvidarte de ti porque si tú pierdes tu autenticidad, pues eso lo va a reflejar también la otra persona que no te va a valorar, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con también respetar la autenticidad de la otra persona porque algunas veces tú tratas de cambiar a la otra persona para que sean más como a ti te gusta. Entonces, eso no es amor, no es amor porque el amor es aceptar a la otra persona tal y como es porque si no te gusta, entonces es que no es tu persona, ¿no? Le tiene que gustar con sus virtudes y sus defectos siempre desde el respeto, ¿no? Mutuamente. Así que esta primera clave es súper importante. Sé auténtico y tampoco intentes cambiar a la otra persona. La segunda clave que te hace inolvidable es tu risa. Las personas que tienen ese enfoque más positivo de la vida, que aunque estés derrumbado y aunque estés llorando, tú le dices a tu pareja, yo desde esta salgo. O si tu pareja está pasando por un mal momento, le dices, mira que esto se va a solucionar, siempre ves el vaso medio lleno. Tienes esa risa, ¿no? Esa sonrisa en tu cara, aunque estés mal, vuelves a sonreír. Entonces, contagias tu alegría. Y esa energía tuya hace que la otra persona quiera estar contigo. Las personas nos quedamos por cómo nos hacen sentir las otras personas, ¿no? Cómo nos sentimos cuando estamos con la otra persona. Así que esto es súper importante. Vigila tus pensamientos como tú te estás sintiendo la mayor parte del tiempo. Todo el mundo tenemos días más buenos y días más malos, pero cómo tú eres la mayor parte del tiempo, ¿no? La tercera clave, tú te enfocas en las cualidades, en los puntos positivos de esa persona. Algunas veces, cuando venía a mis sesiones privadas, me decían, María, a mí me gusta esta persona, pero esto, 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 tiene esto, esto. Si tú te estás enfocando en esas partes negativas que todo el mundo tenemos, partes positivas, cualidades que nos gustan más y otras que no nos gustan tanto, ¿no? Si tú te enfocas en los puntos que no te gustan, imagínate qué va a pasar por la ley de la atracción, que eso se va a potenciar más y más se va a multiplicar en la otra persona. Sin embargo, si tú reconoces cuáles son esas cualidades que te enfocas en lo bueno y lo potencias, más de eso va a haber en la otra persona. Y la otra persona, cuando tú le recalcas todo eso bueno, se va a sentir muy bien contigo, por lo que te va a ver como una persona inolvidable, porque la está haciendo sentir muy bien. Como te he dicho anteriormente, las personas nos quedamos con quien nos han hecho sentir bien. Nos quedamos al lado de las personas que nos hacen sentir bien, ¿no? Eso lo tienes que entender porque te habrá pasado con personas que tú digas, pero si siempre me está criticando, siempre me está, yo no quiero estar con esta persona, ¿no? Pues lo mismo sucede. La cuarta clave que te hace inolvidable es súper importante y es que tú eres sincero contigo y también, por supuesto, con la otra persona. La sinceridad, la honestidad, el respetar cuáles son tus valores también, en saber lo que tú quieres, en respetar a la otra persona. Eso dice mucho de ti y una persona que te quiere y ve eso en ti va a querer estar contigo porque también en este mundo hay personas que se mienten a sí mismas, mienten a la otra persona y claro, eso no estás transmitiendo unos valores como para decir, oye, es que esta persona es que merece la alegría. Si te mientes a ti mismo, mienten a la otra persona, pues imagínate, ¿no? No te va a recordar lo que quieres salir pitando, ¿no? Como quizás te habrá pasado a ti en alguna relación, ¿no? Que te han engañado. Entonces, por mucho que quieras a esa persona, lo que quieras es quitarte del pensamiento, ¿verdad? Y la quinta clave es que tú sabes lo que le gusta también a la otra persona, ¿no? Tienes detalles con la otra persona. Algunas veces, la falta de comunicación hace que no sepas cuáles son en verdad los gustos de esa persona ni esa persona los tuyos, ¿no? Y es importante esa comunicación, ¿para qué? Pues para sorprenderos, para mantener esa chispa, pues para hacerle algún detalle a esa persona, ¿no? Entonces, vas a ver qué le importa, ¿no? Que sabe lo que le gusta, que le sorprende y que esa persona también te sorprende a ti. Eso es lo que hace que una relación se convierta también en extraordinaria y que también te convierta en una persona inolvidable. Así que, para resumirte, te voy a repetir estas cinco claves que te convierten en una persona inolvidable para que sea ahora la otra persona, la que te tenga en el pensamiento, la que desee estar contigo y la que te busque. Y lo primero que te he dicho es que tienes que ser auténtico. Tú no puedes dejar de ser tú para agradar a la otra persona y tampoco tienes que cambiar a la otra persona para que sea como a ti te gusta, porque de eso no va el amor. La segunda clave es tu risa. Contagias tu alegría, tu enfoque positivo, aunque estés derrumbado, tú siempre ves el vaso medio lleno y entonces eso lo que hace es que la otra persona tenga esas ganas de estar contigo, no te conviertes en esa persona inolvidable por eso es que le haces sentir. La tercera clave te enfoca en lo bueno de esa persona y la potencia, por lo que hace que esa persona se sienta bien, no está ahí dándole siempre en lo negativo que todo el mundo tenemos, nuestras partes positivas y negativas. La cuarta clave es que eres sincero contigo y también con la otra persona, súper importante, la honestidad. Y la quinta clave, porque conoces los gustos de la otra persona, lo sabes, y la otra persona también, entonces tiene esos detalles, sorprende a la otra persona y eso lo que hace es que la otra persona como se siente también contigo y tú también te valoras y te das tu lugar y eres auténtico, pues tengas esas ganas de compartir más tiempo contigo y te tengas ahí en el pensamiento. Espero que esto lo compruebes por ti mismo, esto no me lo invento yo, yo lo he podido comprobar en mi vida porque antes era una persona como muchos y muchas de vosotras, ¿no? que lo entregaba todo, dejaba de ser yo, pensaba que tenía que agradar a la otra persona para que me quisiera más, tenía que dar todo de mí y claro, así no era. Porque cuando yo me olvidaba de mí, y esto es lo que siempre os digo, cuando tú te olvidas de ti, la otra persona, como es un reflejo de cómo tú te estás tratando, también comienza a alejarse de ti y a olvidarse de ti. Así que espero que esto lo reflexione, lo aplique y venga a este vídeo y me cuente cómo te vas sintiendo y tus resultados. Y para todas las personas que además de todo esto necesitáis sanar vuestro corazón, aprender a amaros para crear relaciones sanas y a estar mejor con vosotros mismos y con los demás, además de todos mis vídeos, ya sabéis que tenéis todos mis libros, empezando por el primero, El amor de tus sueños y continuando con todos los demás, Los sueños se cumplen, el primero forma parte de este pack de seis libros, aunque también tengo mi último libro, Sigo Caminando Contigo, que es el de los mensajes de los ángeles. Tenéis mi curso Aprende a Marte y Atre a la Persona de tus sueños, que me ves con la libreta, pero ahora está 100% digital, por lo que podéis acceder desde ya, desde cualquier parte del mundo, a entrar a mi página web, que dejaré por aquí abajo, mariatorremoros.com y ahí lo veréis con 60 vídeos cortitos, 60 temas y más de 100 ejercicios, para que vosotros aprendáis a amarse, a sanar y a crear, pues todo eso que vosotros merecéis. Mi libreta de sueños, que anda por aquí siempre conmigo, mi sesión es privada y todo esto lo vais a encontrar, como he dicho, en el link que voy a dejar por aquí abajo, mariatorremoros.com Recordad que os merecéis lo mejor, que no os conforméis con menos y que los sueños, por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden, que tengáis un feliz y un mágico día, o amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!